En algún lado detrás del arco iris, más allá, hay un sitio que se escuchó una vez en una nana. En algún lado detrás del arco iris, el cielo es azul y los sueños que tú has soñado serán realidad. En algún lado detrás del arco iris, más allá, hay un sitio que se escuchó una nana. En algún lado detrás del arco iris, más allá, hay un sitio que se escuchó una nana. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fuego. No existe la vida. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!